En este sentido el Partido Nacional no está de acuerdo con esta decisión, es un retroceso centralista, yo creo que nosotros le apostamos más a la autonomía de los municipios, a la autonomía de los estados, porque es ahí donde tenemos que, en este caso, reforzar más, sobre todo en el aspecto democrático, en las decisiones que se puedan tomar de manera independiente. Nosotros lo consideramos que es un atentado contra el Pacto Federal, pues estas son decisiones, vuelvo a repetir, del próximo presidente, nosotros estaremos al pendiente como partido de señalar, vuelvo a repetir, los errores que puedan, en este caso, suscitarse.